Tení que te ponen a mi mente que Cuéto a cuál palé Tan creedepan Tení que te ponen a las opiniones Conmigo y ven De cuáles no te pude Tantará así que me unen Tocas es que te Es súper abarca Canto me hace sentir cuéles Tantará así que me unen Se puede súper abarca Te rogues, vuelves con aquel No te viven a ti oren Te súper abarca A ver más imperio Se puede ver Víctor y morir Quedan y te pude Tantará así que me unen 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 Se cuantan que voy Y te lo que te Son Cuí Tení que te ponen a las opiniones Conmigo y ven De cuáles no te pude Tantará así que me unen Tantará así que me unen Es súper abarca Súper abarca Canto me hace sentir cuéles Tantará así que me unen Súper abarca Es súper abarca Te rogues, vuelves con aquel No te veo fácil ahora que el pueblo Tú te estimas y no me Me lloré para que eres verdad Ni que seas así Te pido empatiré A ti me cuento Tu no es así, ablíctame No vale ni me cuento Es que se lo haré para usted Se te cuento y me cuento Y te beso A cuento y ni lo me no De ni que te pongo un y me da quien Que toco el baldey, tan credeventa ni que te pongo las opiniones Con mi coinventa De cuáreo no te potees Te te lo sigo en mí Te lo deseo en ti Es superarás Que te lo deseo en mi rey 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 Te lo deseo en mi rey